Durante siglos, hemos enviado mensajes al universo en busca de respuestas. En 2024, el universo responde. Tráiganos a su vida. Hola, ¿puedes oírme? ¡Cielo! ¡Este no es buen momento! Ok. Bye. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Esto es nuevo. ¡No! 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 ¡Gracias! Wow. Diga el nombre de su mundo natal. Eh, ¿Tierra? Bienvenido. Líder de E-Tierra. Somos la unión de especies avanzadas del universo. Creo que cometieron un error. ¿Tú no eres el líder de E-Tierra? Perdón por la confusión. Comenzar borrado de memoria. ¡No! ¡Esperen! Yo soy el líder de la Tierra. ¿Por qué tu voz es diferente? Yo siempre he hablado así, desde que era niño. Que obviamente ya no lo soy, pero sí, yo dirijo el planeta. El juicio de E-Tierra puede proceder. Hasta entonces, como dicen en E-Tierra, ok, bye, te quiero. Ok, bye, te quiero. Te quiero. Todo el Comuniverso habla de ti. Si mamá pudiera verme ahora. Sé de qué hablas, devoré a mi madre al nacer. Pero en momentos de gran éxito, me arrepiento. ¿Es algo que hace tu especial? No, solamente yo. Todos se sorprendieron. ¡Suscríbete al canal!